Chicos, tengo noticias para ustedes Tenemos algo en el canal que se llama Beatball Ok, ¿sabes? ¡Fuck it! ¡Qué mierdas! Solo espero que me tengan piedad, ¿ok? ¡No! ¡No me mates, no me mates, no me mates, no me mates! No seas hijo de... Pero... ¡Oh! ¡No! 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 ¡La puta madre!